Hola a todos chicos, que tal como están? Espero que estén todos muy bien, bienvenidos una vez más al canal en este caso un video un poco diferente, pero tengo que pagar en una manda kármica dije que la próxima vez que pinchara, pues iba a grabar un video para enseñarles a todos de como cambiar sus cámaras así que bueno, acá estamos, pinché la rueda de atrás, así que de eso se va a tratar el video ya entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso chicos, es dar vuelta a la bicicleta para que sea mucho más fácil poder sacar la rueda y hacer los cambios que sean necesarios la damos vuelta y la ponemos en esta postura y bueno chicos, para empezar con lo que sería el cambio de cámara, una vez que hayamos dado vuelta la bicicleta vamos a prepararnos para desmontarla, vemos cual es la rueda que hayamos pinchado en este caso la mía es la rueda trasera, por tanto lo que vamos a hacer es sacar la cadena para que sea desmontable y ocupando una llave francesa o una llave de 15 no sé si se podrá ver bien, pero esto ya específicamente sirve para poder desmontar la rueda así que vamos a hacer el proceso en el cual ocupamos la llave y giramos para poder soltar los pernos chicos, un pequeño inciso cuando estén haciendo el cambio en este caso y estén soltando cualquier tipo de tornillo cuando giran la tuerca en dirección a las manecillas del reloj o hacia su derecha hacen que esta se apriete, entonces para poder soltarlo tienen que hacerlo en sentido contrario o hacia su izquierda en este caso aquí hacemos el giro y como pueden ver se suelta y ahora sacamos la cadena, la soltamos del piñón y sacamos la rueda y bueno chicos, ya teniendo en este caso la rueda ya desmontada ahora lo que toca es separar el neumático de la cámara para así poder sacar esta última y poder hacer el cambio para que podamos volver a ocupar nuestra bici y pueda estar de lo más normal para esto vamos a ocupar en este caso un desmontador y les voy a enseñar al tiro cómo usarlo bueno, entonces lo primero que vamos a hacer en este caso es meter el desmontador acá y vamos a tratar de separar el neumático de la inserción donde este se mete ocupándolo de esta forma como si abriéramos como con un cuchillo todo esto y preocupamos de que esta se separe una vez habíamos separado y abierto el espacio lo que vamos a hacer es que con nuestras manos vamos a empezar a sacar la cámara de acá y bueno chicos ya habiendo en este caso separado la llanta del neumático y habiendo sacado la cámara lo que ahora toca es revisar el neumático para ver si es que tiene alguna piedra alguna espina clavada que pueda volver a pinchar la cámara que le vayamos a poner en este caso si le pusiéramos una nueva y no hubiéramos revisado corremos al riesgo de pincharnos de nuevo así que es importante darnos el tiempo de poder hacer este paso previo la revisión es bastante fácil eligen un punto medio en este caso yo les recomiendo el espacio donde parte la válvula que va a ser este específicamente y tocan por dentro en el neumático con sus dedos tratan de palpar si es que encuentran algo extraño ya sea una piedra normalmente puede ser una espina también que se clavan de repente entonces revisan minuciosamente y una vez viendo y corroborado que no haya nada que haya provocado el pinchazo y que el neumático se encuentra en buen estado pues podemos proceder en este caso a poner una cámara nueva bueno chicos ahora vamos a poner la cámara nueva para esto les recomiendo que encuentren la válvula y que la ocupen como eje de referencia al momento de colocarlo entonces lo que hacemos es que ingresamos la cámara acá y con los dedos la vamos metiendo adentro con los dedos la válvula y con los dedos la válvula y bueno chicos antes de que se me vaya la luz esto se vea mucho más oscuro de lo que realmente debería y habiendo comprobado que pusimos bien el neumático que no quedó salido desde ninguna parte de que la cámara que pusimos pues esté buena que no se le escape el aire en este caso como pueden ver está bastante duro lo cual es excelente ahora lo que vamos a hacer es a montar la rueda en la bicicleta una vez más y bueno chicos como pudieron ver el vídeo al cambiar la cámara no es algo del otro mundo no necesitan tampoco un cerebro galaxia para poder hacer esto solo algunas herramientas que también son fáciles de poder conseguir obviamente la cámara también nueva para poder hacer el reemplazo si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro pues déjenme en los comentarios yo lo voy a estar leyendo a todos tratando de ayudarlos lo más que me sea posible a través de ese medio también si quieren algún otro vídeo de bicicletas pues puedo analizar traer porque no un poco de ese contenido y ya chicos si les gustó este vídeo por favor dejen su me gusta para apoyar este contenido para apoyar el canal también suscríbase gratis no les cuesta nada yo se los agradezco bastante muchas gracias a todos por estar ahí por todo su apoyo y ya sin nada más que agregar también les dejo mi instagram abajo antes de que se me olvide ya saben para que se den por ahí una vuelta y ahora sí sin nada más que agregar les quiero mandar un abrazo muy fuerte y nos veremos en el siguiente vídeo que estén muy bien